¿Cuál es el restaurante de alta cocina? Un restaurante de alta cocina. Cine español y se puede ser Almodóvar. No, una noche del sábado pues cenar con los amigos y estar muy tranquilamente. O a lo mejor un bus. El Mediterráneo. Las zapatillas de deporte. El libro de Yarnal, de Aurora Redondo. Volveríamos a cualquier ciudad de Nueva Zelanda. El rugby lo que sí que tiene son muchos valores por encima del resultado, por encima de cualquier otra cosa, es lo más importante. Y eso creo que es una fuerza muy importante que se puede transmitir a la sociedad y que nos vendría muy muy bien. La pizza. O el sushi. 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 El sushi.